Y lo único que se le pide si es que puede adicionar algo en sus brazos para que usted lo pueda utilizar como lo utilizamos ahorita, ¿ok? Ahora sí, vámonos a calmar esas ansias. ¡La tercera, José! ¡Una pura sirena! ¡Millita, mi bellita! ¡Millita, mi bellita! ¡Millita, mi bellita! ¡Millita, mi bellita! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Bravo! 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 ¡Ven 4 veces! ¡3, 2, 5! ¡Las 4, 5, 6! ¡Vamos! ¡Sí, 3, 1, 2, 3! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Cinturito de sirena, mi queridísima Flor Ventura!